Llegando en teatros, este verano, una historia de amor no correspondido. Ana está enamorada de Danilo, pero Danilo está enamorado de Ali. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Has visto a Ali? Sí, yo vi a Ali en la cafetería. ¿Qué debo hacer? Cuando Ali se desaparece... Todo es para dinero. ¡Ay Dios mío! ¿Qué debo hacer? Ali se desapareció hace tres días y yo no sé qué debo hacer. Voy a preguntar a Ana. ¡Efecto! ¡Finalmente! ¡Un detective! ¡Hola, Showaksu! Necesitamos ayuda. Necesitamos encontrar mi novia. Sí, y mi amiga. Ella se desapareció hace tres días. ¿Cuándo empiezo? ¿Quién va a ayudar a ellos? ¿Cuál es el casillero de Danilo? ¡Esto es de Danilo! ¿Está jajar de hablar con mi novio? ¡Está jajar de hablar con mi novio! Con Isanda por Ana McEnroe, Sue McKenzie, y Danilo Jiménez. También con Ali Lee. ¿Qué harías tú por amor? ¿Qué he hecho?